Hola a todos, bienvenidos a la clase de música en cuarentena número 25 para mis estudiantes de cuarto grado. Esta clase corresponde a la semana del 19 al 23 de octubre. La primera pregunta para reflexionar y responder en voz alta dice ¿Qué crees que pueda significar el término ecos rítmicos? Y la segunda pregunta dice ¿Qué formas se te ocurren en las que se pueda hacer ritmos? Hoy vamos a hablar de una forma diferente que tenemos en la música para hacer ritmo. Esta forma se llama ecos rítmicos. Los ecos rítmicos son unos ejercicios de ritmo que se hacen en la música, pero la diferencia con los ejercicios rítmicos es que se necesitan dos personas. La primera persona hace el eco rítmico usando palabras, figuras rítmicas o imágenes y la segunda persona lo repite. Por eso es que se llaman ecos porque suena primero y la otra persona lo repite como si fuera un eco. A la hora de decir las palabras, los sonidos o las imágenes debe hacerse musicalmente y con ritmo para que el eco tenga un ambiente musical y no solamente sea decir las palabras como si estuviéramos leyendo. Quiero que hagamos juntos los tres tipos de ecos rítmicos que hay. Entonces el primero es este que es con figuras rítmicas. Acá tenemos negras, corcheas y semicorcheas. Las semicorcheas todavía no las hemos visto. Las semicorcheas son esas que son cuatro pegadas. Esas hay que hacer cuatro sonidos en un tiempo. Entonces este eco rítmico sonaría de la siguiente forma. La primera parte, lo que está al lado izquierdo de la línea, sonaría ta, 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 ta. Ok? Y lo que está al lado derecho, que es donde están las semicorcheas, sonaría ta, 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 ta. Ok, entonces yo voy a hacer la primera parte, y paro para que ustedes lo repitan. Luego hago la segunda parte y paro para que ustedes lo repitan. Vamos a ver cómo nos va. Listos, cuento cuatro y empiezo yo solo y después ustedes repiten. En la parte que ustedes tienen que repetir, yo voy a seguir marcando el tiempo con chasquidos para que ustedes no se pierdan en la velocidad. 1, 2, 3, 4, ta, 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 ta. Muy bien, ahora vamos a hacerlo dos veces Voy a hacer la primera parte, ustedes la repiten Luego hago la segunda, ustedes la repiten Y volvemos, primera parte y ustedes repiten Segunda parte y ustedes repiten ¿Ok? Listos, empiezo yo, cuento cuatro Un, dos, tres, cuatro Tata, 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 tata Ta-ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta Ta-ta-ta-ta-ta-ta Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Bien, ahora vamos a pasar al siguiente tipo de eco rítmico, que es con imágenes Como pueden ver hay imágenes de piñas, imágenes de papaya e imágenes de sandía Entonces lo que vamos a hacer es sustituir las imágenes por las palabras que representan En este caso sería piña, piña, papaya, sandía La idea es que se represente cada una de las imágenes en un tiempo del que llevamos marcando Entonces la primera parte, la que está al lado izquierdo de la línea dice Piña, piña, papaya, sandía Y la segunda parte que está al lado derecho de la línea sería Papaya, sandía, piña, papaya Muy bien, ahora sí lo vamos a hacer Yo hago la primera parte, ustedes repiten Yo hago la segunda parte y ustedes repiten Recuerden que en la parte que ustedes repiten Yo voy a marcar el tiempo para que no se pierdan en la velocidad Cuento cuatro para empezar yo Un, dos, tres, cuatro Piña, piña, papaya, sandía Papaya, sandía, piña, papaya Hay que tener en cuenta que el tiempo cae en el acento de la palabra Piña es el pi, entonces piña El papaya es pa, entonces sería papaya Y sandía es día, entonces sandía Ok, entonces hay que tratar que las palabras calcen con el acento Vamos a hacerlo de nuevo igual como hicimos en la anterior dos veces Yo hago la primera, ustedes repiten Yo hago la segunda parte, ustedes repiten Vuelvo a la primera, ustedes repiten Y la segunda y ustedes repiten ¿Listos? Un, dos, tres, cuatro Piña, piña, papaya, sandía Papaya, sandía, piña, papaya Piña, piña, papaya, sandía Papaya, sandía, piña, papaya Muy bien, excelente Y vamos a pasar ahora al tercer tipo Que es con palabras Aquí tenemos al lado izquierdo Mariposa, casa, pan, mariposa Y al lado derecho Casa, pan, mariposa, pan Que sonarían de esta forma La primera parte sonaría Mariposa, casa, pan, mariposa Y la segunda parte sonaría Casa, pan, mariposa, pan Muy bien, vamos a hacerlo Yo empiezo y ustedes repiten Un, dos, tres, cuatro Mariposa, casa, pan, mariposa Casa, pan, mariposa, pan Muy bien, de nuevo vamos a hacerlo dos veces Primera parte repiten, segunda parte repiten Primera parte repiten, segunda parte repiten ¿Listos? Un, dos, tres, cuatro Mariposa, casa, pan, mariposa Casa, pan, mariposa, pan Ahora quiero que ustedes traten de crear dos ecos rítmicos de acuerdo a lo que yo les expliqué ¿Cómo es un eco rítmico? Entonces, ustedes primero lo van a escribir en el cuaderno Los dos ecos Puede ser con figuras rítmicas Puede ser con dibujitos O puede ser con palabras Como ustedes prefieran Eso sí que sean los dos diferentes Si el primero los hacen con figuras El segundo lo hacen con palabras Y así Y después le van a pedir a algún familiar que sea su eco Porque yo no puedo comprobar el eco si están ustedes solos Entonces, ustedes van a ser la parte primera Y su familiar va a ser el eco O sea, quien repite Vamos a pasar a la sección 4 de la guía de trabajo autónomo Ahí están las preguntas para autorregularse y evaluarse Recuerden que no se deben enviar como parte de las evidencias En esa misma parte de la guía están las etapas del proceso La etapa inicial dice Indica los pasos para crear ecos rítmicos a partir del ritmo del lenguaje La etapa intermedia dice Crea ecos rítmicos a partir del ritmo del lenguaje Y el avanzado dice Ejecuta ecos rítmicos de su propia creación A partir del ritmo del lenguaje Las evidencias que quiero que me envíen para esta clase 25 son Un audio en el que me muestran Cómo hacen los dos ecos rítmicos que ustedes crearon Junto con alguno de sus familiares Ojo que son los ecos rítmicos que ustedes crearon No los que yo les enseñé ahora en el video Sino los dos que ustedes hicieron Además necesito que me digan En qué parte del proceso creen ustedes que se encuentran Si en la inicial, intermedia o avanzada Recuerden decirme su nombre y sección Cuando me mandan las evidencias, por favor También quiero recordarles que Todavía estamos recibiendo las presentaciones Para el Festival de las Artes Esas presentaciones pueden ser cualquier tipo de disciplina artística Dibujo, pintura, fotografía Vídeos que crearon ustedes, ustedes cantando o incluso bailando Cualquier tipo de presentación artística es bienvenida Pueden ser ustedes solos Pueden ser con sus hermanos o con toda la familia Incluso presentaciones de tipo religioso O presentaciones solo instrumentales Cualquier tipo de presentación artística que ustedes quieran Pueden enviarla La fecha límite para enviar esas participaciones Va a ser el viernes 20 de noviembre Y recuerden que deben enviarlas a estos correos que aparecen Dependiendo de en qué escuela están ustedes Si es la David González o la Nicolás Chacón Ahí se fijan ustedes a cuál correo es el que deben enviar Y esa sería la clase de esta semana Espero que les haya gustado Yo disfruté mucho haciendo los ecos rítmicos con ustedes Nos vemos la próxima semana ¡Chao! 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 ¡Chao!